Vamos al café de los Parisi, DJ Polvo, pero con invitado especial. ¿Cómo estás, mi querido Antonino? Gracias, Rafael. Rafael Garay está acá con nosotros. Franco está fuera de la ciudad, no vamos a decir dónde. Está en el norte haciendo clases para el NBA del IEDI. ¿Sí? Pero no está haciendo ser, ¿no? Está trabajando. Está trabajando. Eso dice, por lo menos. Dice que está trabajando. Le mandamos un abrazo a Franco, amigo mío. Estás allá en el norte. Muchas gracias por contactarte con nosotros siempre. Hemos estado todo el día ahí conversando con él. Vámonos al Banco Central. ¿Por qué pierde tanta plata el Banco Central de Chile? ¿Cuánto perdió...? 3.183 millones de dólares. ¿En cuánto? El año pasado. En un año. 3.183 millones de dólares. ¿Cuánto se recolecta por el impuesto específico a los combustibles? 1.700 millones de dólares. El Banco Central pierde 3.000. Es casi el dólar. Y nadie le dice nada, porque nadie entiende nada. Esto es lo mismo que la tasa máxima convencional. Como nadie entendía nada, decían que había que bajar, había que hacer otras cosas. Y nosotros le tuvimos que decir, señores, mire, esto es plata de la AFP, señores. Esto es una forma de destruir a un país. Destruir la clase pobre, media y la gente que está tratando de tirar parreas. Hay que modificar la ley. Ya, le explicamos eso. Ahora le estamos explicando que el Banco Central está perdiendo. El año pasado, pérdida ya reconocida 3.182 millones de dólares. Y nadie dijo nada sobre el extinto. Ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Estamos ahí en el colegio. El extinto nacional. Bueno, oye, no puede ser que nadie gana. Por no gracia. Y se te fijan, tiene que ver básicamente con el tipo de cambio. O sea, compran tipo de cambio, porque lo que ha hecho el Banco Central es saliéndose un poquito de su misión, pero tratando de sostener un tipo de cambio real. ¿Puede repetir esa frase, profesor? ¿Saliendo cómo? Saliendo de su misión, que está establecida por ley y que es única. ¿Saliendo un poquito de su misión, dijiste? Saliendo un poquito de su misión. Saliendo totalmente, si quiere decir. El Banco Central tiene una sola misión para que la gente sepa. Que es velar por la estabilidad en el nivel de precios. Es decir, que la inflación esté controlada. Cuando el Banco Central sale a comprar dólares, tratando de empujar el precio hacia arriba, eso va en contra de su misión. O sea, no es ni siquiera neutro, va en contra de su misión. No es su pega. No es su pega, exactamente. ¿Y por qué le piden entonces siempre los agricultores que no...? Porque la economía está interconectada, porque los intereses... Todos piden que el gobierno intervenga, el Banco Central intervenga. Porque a mi juicio es porque nadie... No, porque hay que explicarle a la gente. Y la gente... Los tomadores de decisiones, no todos son expertos. Otros son abogados, otros son ingenieros en otra cosa, hidráulicos. No, ahí lo voy. No, pero yo digo lo principal es desinformación. Desinformación, hoy día... No, pero expresiones. O sea, ¿cómo...? Espérate, Antonio, Rafael. Espérense. No, no, no. ¿Por qué el Banco Central... ¿Qué dijiste tú en el break? ¿Qué dijiste en el break cuando dijiste...? ¿Por qué el Banco Central...? Espérense. ¿Por qué el Banco Central hace algo y nadie dice nada? Una acción que no está en su misión. No está en la ley. O sea, no está en su misión, no está en la ley. ¿Qué lo lleva a hacer eso? O sea, no. Presión política, lobby... Y desinformación en un 80%, porque el tipo dice... Pero si yo no estoy levantando el dólar, lo que estoy haciendo es defendiendo el tipo cambio. ¿No se le ha entendido nada? Esto es una acción defensiva para estabilizar el tipo cambio. ¿Y qué entendió nada? Son chamuyentos los economistas. No se le ha entendido nada. Pero son chamuyentos, ¿no? Pero si lo que te acabo de contar... Tú no sabías... Dime, por favor, don Julio César. ¿Tú sabías que el Banco Central de Chile había perdido el año pasado el doble de la recaudación de todos los chilenos que nos tienen locos de impuestos de la benzina? 3.000 millones de dólares pierde el Banco Central. Y nadie dijo nada. Porque nadie se atreve a decir nada. Además, que son los únicos que pierden, porque todos los otros bancos ganan. O sea, somos tan penca que el único banco que perdió el año pasado fue el Banco Estado. No, somos tan penca que... El Banco Central no es el Estado. El Banco Central no es el Estado. Somos tan penca que nadie dijo nada. Y tú decís... Rafa tiene razón. Oye, el lobby es fuerte. Pero es más fuerte la desinformación. La ignorancia es mayor. Pero si nadie tiene idea. 3.000 millones de dólares. Solo con la mitad de esa plata se le podría haber dado un bono a los pobres y en Chile no existiría pobreza. Claro, a lo mejor esa medida es poco popular. Esa medida habría que conversarla. Habría que llamar un plebiscito. Se perdieron 3.182 millones de dólares. ¿Y quién dijo nada? No. Habría que... Oye, ¿por qué no subimos los sueldos de los consejeros del Banco Central? A ver, pero le pregunto yo, Rafael, ¿esto es normal o los consejeros son técnicos? No, yo creo que los consejeros son técnicos, son buenos. O sea, lo que pasa... A ver, yo no comparto muchas veces. Yo soy bien crítico en las intervenciones del Central. ¿El Banco Central interviene para qué? Para sostener un tipo de cambio real más alto. ¿Por qué? Porque el sector exportador, obviamente... ¿El cambio real más alto? Porque, en términos prácticos, el tipo de cambio le pega al sector exportador cuando cae mucho. Entonces, entra y hace una acción, compra dólar caro y lo sostiene y el dólar sigue cayendo y, por lo tanto, cede la pérdida. Y la parte importante, 2.600 millones de dólares, tiene que ver con diferenciales de tipo de cambio. O sea, compra a 4 y tanto... Compró a casi 500 y hoy día... Y no, y lo mantiene a 4.60. O a lo que sea, de acá. Entonces, hay una pérdida de patrimonial importante que explica 4 quintos de la pérdida. Ahora, eso lo aleja de su misión. Pero, como conversamos nosotros, yo sé que Antonio no está de acuerdo, pero existen ciertas presiones, igualmente, del sector exportador. A ver, si mi flujo depende, o sea, o mi sobrevivencia como empresa, o mis ganancias, mayor o menor utilidad, depende del tipo de cambio, obviamente que yo voy a presionar y voy a llorar para que el tipo de cambio tienda a subir. Ahora, es verdad que hay ciertas barreras de tipo de cambio, ciertos pisos, bajo los cuales el sector exportador se complica y, por lo tanto, tú tienes otras variables que se complican, que es el empleo del sector exportador cuando tú tienes muchas, digamos, empresas que van trabajando en el sector exportador que pueden verse afectadas. Y un poco eso es lo que está tratando de salvaguardar el Banco Central. Le pregunto yo, porque si yo tengo una empresa que pierde 3.000 millones al año, ¿usted no echaría al jefe? Después o antes de ahorcarlo, no sé, o sea, un saludo para el presidente del Banco Central, pero... Después o antes de ahorcarlo. Obviamente una pérdida, porque a ver, hay que entender que aquí hay una cuestión que es más grande. Esa plata es la que se perdió, digamos. Tuya. Es de todo ya. De la señora Juanita, de la señora que no puede pagar el dividendo, de la señora que no puede pagar en la universidad, de la señora que no puede pagar el colegio, de la señora que la hicieron quebrar en la Polar. Ella, es de ella. Porque te doy cuenta que es plata, entre comillas, de todos los chilenos. Es una institución pública del Banco Central. Entonces cuando el Banco Central tiene pérdidas patrimoniales, tenemos pérdidas patrimoniales como país. Y eso probablemente muchas veces no queda tan claro. Y las personas ven estos organismos reguladores, o en el caso del Banco Central que tiene más poder de acción, como una institución muy lejana que no le pega la diapositiva. No, si aquí se gastaron 3.000 millones o perdieron 3.000 millones que eran de todos los chilenos. Y que podrían haber tenido un uso alternativo. Oye, no sé, a ver, 3.000 millones, déjame pensar. 3.000 millones son... 4 canales de Chacao. Puente Canal de Chacao. No sé, a 100 millones de dólares son 300 hospitales de alta complejidad. ¿Cuántos? 300 hospitales de alta complejidad al estilo del hospital que tú conoces muy bien, el hospital regional de Concepción. El hospital regional de Concepción es un hospital de alta complejidad. Construir un hospital como ese, la parte basal por lo menos son 100 millones de dólares. Bueno, aquí se perdieron 3.000 millones. No es que una cantidad de lucas, es todo lo que se regaló el doble, el impuesto específico, como decía Antonio... Eso a veces hemos bajado el específico, y si el Banco Centro no se ha perdido plata, que se ha borrado... Dicen que hay 30.000 personas, dicen que hay 30.000 personas viviendo en campamentos, podrían estar viviendo en casas de lujo. No, 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 pero por lo menos de un tipo de vivienda. 1.000 UF, no sé. Oye, o los temas de salud, piensa tú, está entrampado en el Parlamento hoy en día. ¿Casas de cuánto? De unos 40 millones, 50 millones. No, pero por lo menos casa de 1.000 UF. Pero por lo menos de 1.000. Dijémoslo 1.000. Pero piensa tú, hoy día duerme en el Parlamento una ley que para mí es de tremenda sensibilidad, y también aumentó con la experiencia que tuve este fin de semana, que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades catastróficas, por ejemplo, en niños. Niños que nacen con problemas neuronales severos, ¿cierto? El fin de semana le he contado una experiencia bien dura. Oye, no tenemos recursos para poder financiar la salud de esos niños, pero tenemos recursos para perder por miles de millones. A mí me parece que es algo no razonable. ¿Pero por qué se pierde esa plata ya, por favor? Yo, yo, la respuesta... Hay mucha respuesta. Esta parte es buena porque estamos aquí en un juicio popular. ¿Por qué se nos perdieron 3.000 millones a todos los chilenos el año pasado en el Banco Central? Estamos haciendo un debate interesante. Cada persona dice, oye, ¿cómo es posible? Mira, lo más interesante de todo es que hoy día los chilenos, los más pobres, no tienen plata a final de mes. La inflación de los pobres es superior al crecimiento de su sueldo. Es decir, la inflación fue alrededor de un 7 y un 8%, la inflación de los pobres y clase media baja, y el aumento de sueldo va entre un 4 y un 5%. De hecho, el salario mínimo fue un 5, algo por ciento, 5,6, si es que no me equivoco. Es decir, el pobre será más pobre. ¿Cuál es la razón por qué subió tanto la inflación? Una de las razones más importantes es el efecto en cadena que tiene el impuesto a los combustibles. En el mundo hoy día el precio del petróleo está bajísimo, 86 dólares el barril, pero acaban de anunciar que para esta semana, don Julio César, don Rafael, va a subir 14 pesos la benzina. ¿Qué va a pasar? Si sube la benzina, sube el transporte. Si sube el transporte, sube el pan. Si sube el pan, etcétera, sube los colegios, sube el arriendo, sube, 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 sube. Es decir, cuando nosotros tratamos de identificar, oye, mira, aquí hay un impuesto que está dañando tremendamente a la población. Aquí hay una ley antigua, en 1929, que está dañando tremendamente a la población. ¿Y qué tenemos como resultado? Tenemos como resultado algunos ministros que son muy contactados con la gente, como la ministra Mateo, el ministro Longueira, que tienen calle, que tienen apoyo ciudadano, que están tratando rápidamente de sacar esto adelante. Sin embargo, tenemos este otro ministro, Hacienda, que lo va a pensar. Son de la misma curia, del mismo estilo, brillante académico, que es lo que está en el Banco Central. Lo están pensando. Están pensando por qué perdieron el año pasado 3.183 millones de dólares. Lo van a estar pensando. Pero el resto de la gente no lo está pensando. Está enojada. Está enojada, está haciendo protesta, y tiene la popularidad más baja al gobierno. Simplemente hay que escuchar hablando en español. Desinformación es la razón por qué el Banco Central. El Banco Central está haciendo lo que dijo, no lo digo yo, lo dijo un brillante economista, que yo respeto y estimo, don Rafael Garay, dice, el Banco Central, su pega es controlar la inflación, sin embargo empezó a hacer otras pegas que defender el dólar, que el mismo Obama defiende, y ha perdido 3.183 millones de dólares, y nadie dijo nada. 3.000, y vamos, están pensando subirle el sueldo. No, desinformación. ¿Por qué? ¿Por qué contratan o piden que vaya don Rafael Garay, o Franco, o a mí me invitan algunas veces a explicar la economía y los mercados financieros fácil? Porque la información vale oro. La razón fundamentalmente por qué hoy día se está perdiendo plata en el Banco Central es porque nadie sabe, porque el Banco Central dice, no, esto fue un problema de cobertura de tipo cambio para mantener estables las políticas macroeconómicas. ¿Y qué le va a contestar la gente? ¿Qué le va a contestar la gente? Si lo único que hizo fue comprar dólares caros. Compró dólares caros, compró bonos norteamericanos, sabiendo que la economía norteamericana era indefendible, que el mismo Obama está defendiendo el dólar. Entonces hay que decirle, y traerlo de la oreja, lo que dijiste tú en el break, yo no lo voy a decir, pero dijo algo así como, yo tragaría el cogote a toda esta gente y que me devuelvan la plata. ¿Algo parecido dijiste? Claro. ¿Qué dijiste yo? Unos improperios. ¿Qué le ha sido un texto? Algunos gravatos. Oye, pero aquí hay un tema que tiene que ver con lo que decía un poco Antonino. Dijo, el ministro de Economía tiene calle, pero por Alonso Córdoba, ¿sí? Pero tiene calle al fin del cabo. ¿De qué parte fue votado senador? ¿La Pintana? Por el sector poniente. No. No, si debe que pase una broma lo que yo dije. Sí, tiene calle Longueira, pero al parecer la ley que se estaba planificando de la baja a la máxima convencional, a ti no te satisfacía. Esto te di con más pelitos antes de... Tenía más, sí. A ver, lo que pasa es lo siguiente. O sea, si la ley, o se manda este jueves en otro parlamento, como se planteó originalmente, es decir, límite de 200 jueves para operaciones menores a 90 días, yo creo que no tiene ningún impacto en la gente. Porque la operación de recibe a tres cuotas no creo que tenga mucho impacto. Más que nada puede ser flujo de caja para algunas pequeñas empresas, yo lo dije acá. Ahora, yo fui súper crítico y dije a la Cámara, ¿cierto? Ministro Lunguera se está equivocando. Muy distinto es que si mandan un proyecto de ley que hice para operaciones de crédito mayores a 90 días, en ese caso soy capaz de disculparme con mi clunguera y me afeito la cabeza incluso como acto de penitencia. Pero espero que sea por más 90 días. ¿Pero usted tenía entendido que era solo 90 días? La primera, el primer trascendido, cuando yo lo leí y lo vi varias veces en sitios web de La Tercera, etc., decía por operaciones de hasta 90 días, o sea, menores a 90 días con un tope de 200 jueves. Pero ¿qué empieza a tener hasta 90 días? Por eso te digo, pero si son 200 jueves o operaciones de más de 90 días, es otro mundo, es otra ley. ¿Cuántos son 200 jueves? Cuatro millones en 400. Yo escuchando al profesor Garay, hay elecciones de presidente, de miembro del Consejo del Banco Central. Estos casos que pierden 3.000 millones de dólares, hay elecciones. ¿Van a hacer un cambio? ¿Cuándo? Esta semana ya se está nominado. ¿Y por qué elecciones? ¿Quién lo elecciona? Porque hay un sistema de elección y de tiempo que pueden estar los miembros del Consejo del Banco Central, son como los directorios de una empresa, ¿ya? Yo postulo a don Rafael Garay para que esté ahí. Además es re bueno, pagan como 8 millones de pesos mensuales. Está eleccionando. No, es bueno. ¿Y cuánto rato tiene que ir uno? Un ratito, po. Y le decís, compra dólares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Compremos dólares? ¿Por qué? Porque tengo unos amigos ahí. Me están presionando. No, porque yo creo que hay que mantener la estabilidad. Pero ganan 8. En lo que yo sé es que el presidente gana, no sé, yo me quedé así como... El presidente que... Del Banco Central. Del Banco Central. Ah, pero ese trabaja. No, si todo trabaja. Todo trabaja y ahorra. Yo respeto mucho con eso del Banco Central. ¿Pero el tiempo completo ganó más? Sí, pero yo lo respeto mucho, pero ahora los quiero menos. Porque cuando me acordé que perdieron 3.182 millones de dólares, los quiero menos y... No, yo no los quiero. Y tú no los querés. ¿Le bajaría yo el sueldo? No, yo lo he hecho. Échalo. Bueno, a todos. No, por ley no puede ir. Es el problema. Es escalonada, tiene una duración larga. Pero ¿cómo? ¿Quién tiene el cargo si usted tiene una persona que pierde esa cantidad de plata? Sí, pero lo que pasa es que tú tendrías que encontrar una pyme en la cual tengas que negociar entre la alianza y la concertación para nombrar a alguien que va a durar 5 años en ese cargo. O sea, no es política, dices tú. Pero absolutamente. ¿Y quién cree que no es político? El Banco Central es independiente. Es independiente, pero los consejeros son elegidos por una negociación política. O sea, no es independiente. Está diciendo cosas muy fuertes. Son elegidos por una decisión política. Y piensa tú, ¿qué es lo que se debata esta semana? El Banco Central no es independiente. Tiene, nos gustaría, tiene un espíritu independiente, pero... El Banco Central como institución es independiente. Es independiente, la elección de los consejeros parte de un acuerdo político. Pero es que el Banco Central no es en sí mismo. El edificio no toma decisiones. El ladrillo uno no le dice a la Doquín 4, oye, compramos dólares. Oye, como están comprando dólares, podría ser. Pero si eso es lo entretenido, lo que pasa es que las instituciones públicas generalmente terminan siendo sin dueños. Se mandan solitos. Bueno, yo postulo al profesor, al economista Rafael Garay, porque así... ¿Hay que mandar el currículo? No, así que hay 500 economistas mejores que yo voy a doctorar. ¿Y por qué no postulamos a Rafael y Franco? Pero por lo menos habla más... Que son muchos pilotos más jóvenes. Rafael y Franco... Franco debería ser presidente del Banco Central. Tiene más currículum que cualquiera del miembro del consejo, a mi juicio. Y si no, comparemos los currículos. Y papers, y premios. Bueno, pero... Y decanatos, y cosas así. Pero para presidente yo postulo a Franco, presidente del Banco Central. Pero para miembro del consejo, de todas maneras, a don Rafael Garay. Porque hoy día en la prensa... Además que los tenemos a mano por si pierden 3.000 millones para agarrar la puta. No, no, no. Es que no perderíamos 3.000 millones. Hay que partir de ahí. Ah, ya. Me gusta la seguridad. Me gusta su seguridad. Quiero decir que en ningún diario, en ningún programa de televisión, solo en este programa de televisión, sabiendo que esta semana empiezan las elecciones de un miembro del consejo del Banco Central, que es como el directorio, se está poniendo en la mesa que el Banco Central de Chile perdió más de 3.000 millones de dólares habiendo tanta pobreza y ese tipo de errores. Entonces, nadie los castiga. ¿Cuántos tienen que cambiar esta semana, Franco? Uno. Uno. ¿Cuántos son los...? Cinco. Cinco, ¿no? Cinco. Cinco y uno toma el ron del presidente. Sí, el que tiene hoy día el voto más fuerte es la democracia cristiana. Así que, por favor, los amigos de la democracia cristiana... ¿Pero cuál es el que se va? Entre medio de una batalla política. Porque para quien se tiene que ir a otro. Es un oso koala. No sé, alguno que sea bueno para el futuro. No, pero de irse presidente. De Gregorio. Se va de Gregorio, claro. ¿Se va a quién? De Gregorio. De Gregorio. ¿Se va al presidente? Claro. Entonces, hay que escoger un nuevo presidente y el juego político es decir, elegimos un consejero de sensibilidad de ese, pero la alianza no está dispuesta a perder la presidencia del Banco Central. Eso es más o menos como se está jugando el NAIPP esta semana. A mí lo único que me importa es que perdieron 3.000 millones de dólares y esa es plata mía. Y me la van a tratar de... Y mía también. Y tú también. Y empiezan a... Y Rafael. Que la estabilidad de... De usted menos sí. De un trabajador dependiente. De usted menos sí porque yo lo veo que estoy invirtiendo afuera. La estabilidad de que la política cambiara. Y chamuyo por el estilo. Oye, compren dólares cuando el dólar viene a la baja. Y esa no es su función. Pam. No lo digo yo. Lo dijo el economista don Rafael Garay. O sea, a mí lo que me molesta es cuando las instituciones se salen de la emisión. Nadie había dicho esto. En ningún programa. Nadie. Así que si lo van a pasar por CNN, por favor. Este no va a pasar en ninguna otra parte. Intoleranza cero. Están hablando de si el presidente, el presidente de Chile es querido o no es querido. Cache, el tema central. Es querido el presidente, tiene... Es querido o no es querido. Tres mil millones. Yo por tres mil millones de dólares te quiero. Y por... Menos tres mil millones. Menos tres mil millones de dólares. No, no, no. ¿Tú lo pusiste en tema o tú lo pusiste en tema? No, grande invitado ayer. Grande invitado. Grande invitado. Grande invitado. Lo que yo... ¿Fue una ironía o fue...? Saca tu pelo con cruzones. No, yo no lo vi. Yo vi un pedazo... Rafael llegó... No, no. Yo lo vi. Yo lo vi entero. Lo que estoy diciendo es que el tema central es que hoy día se está... Primero, se dijo que la economía mundial se estaba cayendo a pedazos. Qué curioso, está subiendo un 2% el Dow. ¿Cómo la... Mira, dos variables que yo quiero destacar, Julio, César, Rafa. Uno, el valor de la información. Saber que el problema eran las tasas de interés y saber que iba a pasar esto en Chile, el caso La Polar. Saber que la gente la están reventando y hay que modificar urgente. Saber, saber que el Banco Central está perdiendo miles de millones de dólares, plata a Chile. Saber. Pero la segunda variable importante es el cambio de la tecnología, don Julio. En el mundo están venciendo las patentes de grandes, grandes desarrollos, grandes inventos. Chevrolet se unió con la Ford para producir... Ah, pensé que aquí en el programa iba a decir que... Se unió con la Ford para producir autoeléctricos y autos híbridos. Yo acabo de llegar a tu programa en un auto eléctrico chiquitito. A mí me encanta mi camioneta grande, viejita. Pero ahora paso por las bombas de benzina y le saco la lengua. Porque enchufo el auto, anda a 135 kilómetros por hora. Es ilegal andar tan rápido, pero yo le meto chala. Yo pensé que anda en un carrito completo. No, precioso el auto, precioso. Es un Mitsubishi precioso. Pero, vale carísimo, pero tú pasas por la bomba de benzina y tú dices, este es el mundo hace mil años. Pues no tiene sentido. ¿A qué va a pasar una bomba de benzina? Este auto anda rajado, anda rajado, es comodísimo y no ocupa benzina. Aún más, le pone un panel solar y se carga. ¿Por qué estoy hablando de esto? Y me encanta el tema. Pero imagínate si hoy día el efecto tremendo dañino a la población, el aumento de los precios de la gasolina, que terminan a la gente, que le suben el arriendo, que le suben las cuotas de las universidades, los colegios, etc. Pero, ¿qué pasa si es que todo el mundo y el gobierno entiende que la tecnología va a pasar por encima? Hay que invertir en tecnología. Absolutamente. O, por ejemplo, esto de los leones online. Este agüe del Royalty, una parte importante, todo era la tecnología, y al final no sabían qué hacer con los recursos. Aquí termino, Rafael. ¿Qué pasa con la educación a distancia? Mira, los leones online es una alternativa. En Estados Unidos, 4 millones de personas estudian a través de Internet. Hicimos un acuerdo con la Municipalidad de Santiago, y hoy día escuelasinfronteras.com es gratuita. ¿Por qué los trataban de rompehuelga ustedes por ese acuerdo? Para nada, nadie me rompó. ¿Me trató de romperhuelga ustedes? Sí, por Internet. Mucho, 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 mucho. ¿Sí? Ah, bueno. Creo que son cosas distintas. No, pero ¿por qué? Pero no era esa la intención. Le estoy dando la pregunta para que... Lo que yo estoy tratando de decir con Escuelas Sin Fronteras es que la tecnología va a pasar por arriba de las leyes, va a pasar por arriba de los problemas puntuales. ¿Qué va a pasar en el corto plazo? El próximo año nosotros vamos a hacer clases, los chilenos vamos a hacer clases a México, a Perú, gratuito. Los mismos alumnos se van a conectar y van a aprender solos. Sí, Julio César, me decían unos profesores, ¿y qué pasa con los talleres de electricidad o los talleres de medicina? Yo le digo, oye, ahora hay unos simuladores que tú puedes construir circuitos en Internet y ver si te equivocaste en los circuitos. Así como hay personas de plástico en las universidades que para tú practicar resucitación o poner inyecciones, la tecnología va a pasar por arriba. Lo que quiero transmitir es que afuera tengo un auto eléctrico, Internet gratuito desde primero a cuarto medio, gratis, y universidades a través de Internet. Si tú quieres hoy día no pagar nada, ándate a Argentina. Es gratis, salió un programa de televisión. Lo que quiero decir es que la información es lo valioso, saber que existe y los cambios tecnológicos vienen a la vuelta de la esquina. Rafael, para cerrar, la verdad es que hay que invertir en tecnología, ¿no? Absolutamente, si queremos ser un país desarrollado, parte de eso es tecnología y, por ejemplo, la tecnología te permite acceso a educación. ¿Un mensaje al Banco Central? ¿Corto? Un mensaje al Banco Central. Premios Nobeles, como Friedman y otros, han dicho hace rato, eliminen los bancos centrales, solo pierden plata. Muchas gracias. No, un saludo nomás y me gustaría... Formar parte del consejo. No, yo en realidad creo que eso es lo mejor. No, me gustaría ver mucho más detalle respecto a por qué se produce la pérdida y una explicación del presidente del Banco Central, José Gregorio, respecto a por qué pierde casi 3.200 millones de dólares de los chilenos, porque no son del Banco Central, son de los chilenos, el dinero perdió. Hoy me gustaría ver una explicación, no el comunicado de prensa escueto que se acostumbra de cuatro líneas, sino que una explicación de verdad de cara al país por efecto de transparencia. Muchas gracias. Si se va, perdona, si se va, entonces se va el presidente y nos ha explicado los 3.000 y hay que ir a aplaudirlo. Pero lo vamos a invitar para que venga acá el pueblo. No, lo van a aplaudir, te lo aseguro.